Buenas gente, bienvenidos al canal de DALM, estamos en Construction Simulator Vamos a ver que tenemos hoy para hacer Joder Vamos a ver ¿Vierte el cemento? ¿Este cuál es? Repetir, repetir, no, repetir, pasamos ¿Vierte el cemento? ¿Ya puedo vertir el cemento yo? ¿Ah, sí? Ah, que ya compramos la hormigonera, no me acordaba ¿Cuánto dinero tenemos? ¿3, 2, 7, 7? Pues vamos a vertir el cemento, oye, si hay que vertir el cemento se vierte Eso no es problema Lugar de construcción, sur urbano Bueno, ya veis, un circuito Es que, no sé, este juego te pone un circuito Tienes que hacer el circuito ¿Qué tendremos que ir echando e ir pasando por encima? ¿O cómo va esto ahora? Vale, un poquito la zona, zona de arbolitos A ver si crecen, para cortarlos como en el farming Bueno, ya estamos aquí Toma, jero Quiero salir Vale, vamos a ver un poco la zona Llena la zona A con cemento Llena la zona B Y la zona C Que tenéis cuidado con estas mierdas, ¿eh? Esto no lo puedo romper Que nos pinchará la rueda, ¿eh? Y por dónde he entrado yo, no sé A ver ¿Cómo se subía? La F ¿Sabéis que tengo el volumen del circuito? Porque suena mogollón A ver Bueno, este no suena tanto Ahora vamos para allá Y para que no gira ¿Cuál es la zona A? ¿Cuál es la zona A? No entiendo ¿Cuál es la zona A? ¿Cuál es la zona A? ¡Suscríbete! Ya estoy girando, se me está tomando. ¿Y cómo se saca el brazo este? No entiendo. ¿Qué tendré que seguir girando? Ah, vale. Q, W, E. ¿Cómo era? Con... Con este. ¿Qué pena de juego? La verdad es que el juego está justo. El juego está justo. La verdad. Paul. Hecho. La verdad es que este juego está justo. Es... Es muy básico. Muy, muy, muy básico. Ojetivo completado. ¿Cómo que objetivo completado? O sea, no tengo que llenar todo esto. Tiene... Es un juego muy básico. Tiene todo muy sencillito. Muy... No me termina de... De enganchar, ¿no? El... Es que, claro. Constructivo Simulator, pues, tiene un nivel muy alto. Y este juego, pues, no... No da la talla. No da la talla. Es un juego... Este es un juego de... De estos de... De estar media horita y... Ya está. De... ¿Qué hago ahora? La burro. Va, voy a echar media hora a este. Y ya está. No tiene más. Ya sé que las comparaciones son odiosas. Pero este jueguito es muy justo. No vale. No vale para... Algunas cosas tiene graciosas. Pues, que vas con la maza. Esas cosas están muy bien. Pero... Como juego de construcción como tal... Eh... Le doy un... A este juego... No sé. Por puntuarlo de alguna manera le doy un 5 raspado. O sea... No me... No me termina de llenar, de enganchar, ¿no? Es decir... Y quiero jugar, y quiero jugar, y quiero jugar. No. La verdad es que no me gusta... No me gusta lo que estoy diciendo. Pero es que... Lo siento, pero es que la verdad. Es lo que siento. Ah, tengo que... Tengo que derribar... Arbustos con la cargadora. Va, sin problema. Tengo que sea derribar... Ahora, si los tendría que colocar ya... Eso ya sería otro cantar. Pero derribar... Sin problema. Y es muy facilito. Ya veis que es llenar esos... Esos cacharros. Que no tienen ningún... Absolutamente ninguna dificultad. Ya que te ponen... Trabas, ¿no? Vamos a recoger... La historia esta. Yo juraría que se recogía por otro lado, ¿verdad? Y es... Repetir, repetir, repetir... Vas a conseguir dinero... Repetir, repetir y repetir. Hay que apoyarlo ahí... En el... Perfil ese. Ahí, ha barcado. Vamos a devolver la excavadora... A su... Es por combustible. ¿Cómo era? ¿Cómo me dejaba la mano libre? Estoy dando al 3 y no me está haciendo nada. ¿Qué da la la FLHS? Yo lo estaba dando a... A... A la acción. Vamos a quitar el... Cuidado con la manada de pinchos que hay ahí. La rotonda. ¿Os imagináis una rotonda en la ciudad, así? El que se suba la rotonda pincha. Pues yo con el cambio me estaría... Bueno... Me tendría que... Tendría que cambiar de oficio. Porque no iba a ganar... No iba a ganar para... Para ruedas. Este es juego de los bustos. Estos son más que los bustos, ¿eh? Tendría que ir... Coge velocidad. Voy a quitar este bispo. Estos son ya arbólicos, ¿eh? No son arbustos, ¿eh? Venga, hubo 10 arbustos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uah! ¡Oh! ¡Aquí hay dos! Igual hay que bajar La pala un poco A ver Cuidado que hay pinchos también ¿Dónde hay más arbólicos? Allá, aquellos Esto está lleno de pinchos De minas Vamos a ir por fuera No, pero estos no son ¿Dónde hay más? Allá, en aquella esquina de allá ¿Y esa bola? ¿Esa perusco que hay ahí? A ver, ¿por dónde paso para no pinchar las ruedas? Aunque podría romperlos Hay una embestida ahí Ahora con el culo No, no ha podido Quedarles con la pala Epa, no ha podido tampoco Pues la verdad es que Me tocaba grabar este juego Y si os soy sincero Como lo estoy siendo siempre No me apetecía No me apetecía Porque es que este juego No me inspira No me inspira nada Quería probar Porque lo tenía ahí comprado Pero Es que no No es No es un juego No es un juego Que te atreva, tío No me atrae absolutamente nada Me tocaba grabarlo hoy En la rueda de grabación Pero es que no No me motiva, tío Tan sencillito Están No sé Cuidado Está todo bien hecho O sea, las máquinas Y todo eso Está muy bien Me gusta mucho Pero es que las misiones Son tan Sin sentido Son tan Poquita cosa Las misiones No No sé Despeja el aparcamiento Seguramente lo podamos Ah, sí Mira, tenemos cargadora frontal Pues venga Es que las misiones Son tan No sé, tío ¿Ves? Te ponen pinchos Para que pinche la rueda Son tan básicas Son tan No sé No veo que el juego Tenga una 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 base Una ¿No? Que tenga una Algo, tío Que te ¿Hay que tirar esto? Esto lo tiro yo Amazada Pero Está mandado ¿Tengo tiempo o no, no? Esto lo tiro yo Amazada Que es mucho más divertido Que con la máquina Bastante más divertido Que con la máquina, tío Lo divertido de este juego Es esto La maza Y la pena es que no haya Varias mazas Más grandes Más pequeñas Para ir combinando Si no Sería la hostia Hostia Ven los pinchos Esto es lo divertido De este juego La maza Punto Yo para mí, eh Igual Por supuesto Puedo estar equivocado Totalmente Y habrá gente Que sea Fan de este juego Y Toda la es pesca Pero a mí A día de hoy Este juego Me parece Muy simple Muy simple Muy básico Toma Y toma Y toma Lo divertido La maza Está más claro Que el agua Que hay al otro lado Haremos Un rato con la maza Y otro rato con la máquina Para hacer la función Las dos funciones Pero vamos Para que se vean Las dos opciones Que te deja Para tirar esto No me deja pasar Leche Déjame pasar Mira que a mí A mí no me hace falta Grandes juegos De no sé Qué empresa O no sé Qué Para divertirme O sea Yo me divierto Con juegos Que no sea AAA Hay juegos Buenísimos Como los que estamos Por ejemplo Los que estamos subiendo Al canal Son buenísimos La mayoría Pero este No sé No termino De No termino De pillar El rollo No me inspira Ninguna Ningún pique Por jugarlo ¿Sabes? No veo Tampoco Una evolución Si por ejemplo Fuera Que empiezas En un solar Y lo vas Arreglando Hasta hacer Un edificio Yo que sé Un bloque De pisos Pues vale Guay Te puede Inspirar El querer Ver el edificio Terminado Pero es que No sé Lo que estamos Haciendo Estamos Yendo De una obra A otra En una Limpia Solares En la otra Tiras No sé Qué En la otra Yo que sé No sé Pones cemento No sé No termino De No termino De pillar El guión Al juego De pillarle La historia Al juego No sé Qué No sé Qué estamos Haciendo Realmente Yo creo Que el problema Es ese Que realmente No sé Qué estamos Haciendo En el juego No sé Si estamos Haciendo Al haber Varios Solares Estamos Haciendo Un complejo Es que No lo sé No lo sé No sé Qué misión Estamos Haciendo Como tal Vamos a tirar Hemos tirado A aquel lado A mano Ya me lo hemos tirado Cagando leches Ah Que haya llamas Al fondo Hay un montón Vamos a probar Ahora Con la máquina Para ver Las dos Opciones Que te dan Voy a intentar No, no, no Para, para ¿Cómo va esto? Ah, sí Que me equivoco Poca velocidad Ahora Ahora Ah, no ¿Puedo tirar Los pinchos esos O qué? Pues venga Ya ves tú Ahora vamos Para adelante Es que no sé En vez de Pincha con la rueda El cacharros En vez de un juego De construcción Pues Como se llama Construcción Machine Pues igual Destrucción Machine Porque es que Estamos siempre Rompiendo A día de hoy Hasta ahora Estamos rompiendo Siempre No estamos Haciendo Otra cosa Más que romper No sé No le termino De pillar el rollo No sé El problema Es ese Que no sé Exactamente Qué estamos Haciendo Realmente No lo sé Nos pone Pero poco Pero poco más No entiendo El más No entiendo El significado Del juego En sí Venga Sube por ahí No puedo Coger Carrerilla Tío Vamos a Coger Carrerilla Carrerilla Te ponen bloques para que te tropieces, para que pinchen las ruedas, para que tal, para que cual, pero poco más. ¿Qué hay por ahí? ¿Dónde nos enganchamos? ¿En serio que me he enganchado tanto? A ver, a ver, a ver. Joder. Nos hemos enganchado muchísimo, eh. Joder. ¿No puedo salir de aquí o qué pasa aquí? Hostia, que me ha enganchado estoy, ¿no? Es por un poco, eh. A ver, a ver ahora. ¿Por qué no me deja girar para otro lado? A ver, estoy muy enganchado, tío. Es por un pelo, eh. Me cago en diez. No, no, dale para delante. A ver ahí. Para atrás. Joder, macho. Así no salgo, eh. ¿Cómo se ha complicado tontamente? Se me ha metido el pilones entre las dos ruedas. Y no había manera. Espera, que ahora me he quedado enganchado por la largura. Vamos a terminar de romper esta mano. Uy, casi se pique encima. Te pones como retos, ¿no? Rompelo rápido. No sé qué, no sé cuántos. No sé cuántos. No sé cuántos. Tengo completado. Espera, espera, que voy a romper mucho más. Sí. Ahora. Ahora voy. Esto de que no te dejen romper todo, tío. No siento. Joder, el señor que me quedo enganchado. No hay más, ¿no? Vale. Vamos a llevar la máquina al portón. Vamos a maniobrar un poquito. Tengo las dos ruedas de alante hechas polvo. Normal. Qué desastre. ¿Cómo? Es que, ¿cómo se os ocurre venir a trabajar con una máquina? Habiendo tanta porquería en el suelo. ¿Cómo hay? Estoy fuerte, ¿eh? Qué pedazo de rueda llevo. Como si nada. Ahora, lo tengo comprado. Media horita. Dos misiones, media horita. ¿Qué hay para comprar? ¿Otra maquina? A ver. Comprado. Y mejoras a tope, ¿no? A ver. Ahí va mi amiga la montacargas. Comprar. Claro que sí. Vamos a comprar. Faltaría más. ¿Y esta qué mejoras tiene? ¿Está mejorada a tope? No. ¿Y esta? Sí. Esta sí. Dos mil cuatrocientas. Si esto nos hace falta. 6.318. Mil ochocientos. Dos mil. Dos mil seiscientos. Dos mil seiscientos. Seguirá dos mil cuatrocientos. Vale, gente. Media horita. Llevamos. Lo vamos a dejar en el siguiente capítulo. Seguiremos haciendo. Pues lo que nos estén mandando. Lo que nos maten. Porque. No entiendo. Levantamiento pesado. Vale. Montacargas. Es que vamos de. Yo lo que no entiendo es que vamos de. De. De una zona de obras a otra. Y de la otra a la otra. Y de la. Y de la otra a la otra. Y no termino de entender. Lo que estamos haciendo. Mira que hay otra. Si me. Si me dijeran. Vas a hacer un complejo turístico. Yo que sé. Lo que sea. X. Pues dices. Vale. Pues ya. Sabemos que estamos arreglando todo. Para tal. Para cual. Pero es que. No termino de entender. No termino de. Pero bueno. Bueno. Lo dicho. Media horita llevamos. Espero que os haya gustado el capítulo. He estado hoy un poco gruñón. Lo sé. Pero es que. Me da un poco de rabia. El que no sé exactamente. Lo que estamos haciendo. No entiendo lo que estamos haciendo. Y el juego en sí. Es muy básico. De momento. Por lo menos. Es muy básico. Llevamos. Bueno. No sé cuánto jamitú lo llevamos. Pero hemos jugado. Habremos jugado. Siete o ocho partidas. Y no sé. No veo que avancemos tampoco. Pero bueno. Limpiar. 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 Y limpiar. Pero bueno. Oye. Ya. Por supuesto que le quiero dar. Le quiero dar varias oportunidades. Un poquito más avanzado. A ver. A ver si pasa algo más. Más con sentido. Que tenga un poquito más de sentido el juego. El juego en sí. El juego en sí. Es. El juego básico está bien. No digo que esté mal. Pero no sé. Me parece como muy. Es como todas las misiones. Como muy repetitivas. Que en una rompes. En otra se echa cemento. Y tal y cual. Al final es lo mismo. Estás en un. En X metros cuadrados. Haciendo. Una cosa. Y ya está. O sea. No te dan como libertad. No te dan como. No sé. No es como variado. Por así decirlo. Pero bueno. Por supuesto. Le vamos a dar. Oportunidad. Y grabaremos. Grabaremos más capítulos. Hasta que. O no le vea sentido al juego. O a ver si mejora. Igualmente. Tengo que callar la boca. Y más adelante. Empieza a ser más divertido. O empezamos a hacer cosas. Más entretenidas. Pero de momento. Es romper. Y. Y poco más. Sobre todo romper. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Más que a mí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.